No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí, mi oración es tan humilde como un placer a ti. Pero tienes cara humana, tan rellato y tú, y tú solo es una gitana, más lo escrito fuiste tú. Que Dios ayude por su piedad a los que os grito en su soledad. Hola, mi gente, en quien confiará, que hoy nos ayude por su vida. Yo pido fe y yo poder, yo pido gloria, alma y saber. Yo pido amor, yo pido salud, yo pido adiós, solo que me rendí. No pido nada, solo que me rendí, pero alguien no puede apenas vivir. Gloria, mi pueblo, tu bendición, guarda a esos hijos en tu corazón. También discrecien sus hijos de Dios. Gracias. Gracias.